Pa' bravo yo, yo que soy mulato puro, tengo la mente en mi sitio, y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimientos, tengo sangre de africano, y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es. Sobre lo que está pasando, en ese levantón, ¿no es cierto?, en ese alce de la imagen de Luis Castañeda Lozio. Ha salido con fuerza esta semana, Luis Castañeda Lozio, lo hemos visto en Canaline, lo hemos visto en RPP, lo hemos visto por todo lado. Ha salido hoy, en primera plana, en el diario La República. No se lanza oficialmente, pero Castañeda perfila su candidatura, prepara plan de gobierno. La revista Careta 2112, tremenda fotazo de Luis Castañeda Lozio, tremenda fotazo. No solamente eso, en la página 16, 17, han puesto una fotazo de Luis Castañeda Lozio, ¿no es cierto?, que es realmente sorprendente. Y no solamente eso, toda la edición 2112, toda la edición 2112 de Careta está plagada de publicidad de la municipalidad que conduce Luis Castañeda Lozio. Provecho, si lees, se ha llevado usted un billetón en publicidad y del bolsillo, ¿no es cierto?, ya sabemos de quién. Nombre y distrito, amigo. Llamada, tenemos una llamada. Bien, se fue, se fue la llamada. Muy bien. Entonces, no solamente eso, la revista, perdón, el diario, el diario Comercio, también lo sacó en primera plana el día sábado, ¿no es cierto? Primera plana, tremenda primera plana del diario El Comercio y tremenda entrevista en interiores que vamos a mostrar en su nombre. Entonces, don Luis Castañeda Lozio está eufórico, eufórico, ha salido a todos los medios, se está declarando amablemente, ya no quiere que le digan el mudo, al parecer, y el señor le ha agarrado, pues, un ataque de, digamos, de que, de elocuencia. Y está hablando, se ha tomado fotitos por aquí, fotitos por allá, ¿no es cierto?, en el diario La República, también en la página 3, ha salido declarando y de paso enterrando también a doña Lourdes Flores, porque ha dicho clarito, bien clarito, ha dicho que la alianza de unidad nacional con el PPC ya fue, ya fue, ya pasó, ya es otra cosa. Con eso le está diciendo Lourdes, ya pues, anda a entretener a tu sobrino, llévalos a Playa Lampard, ¿no es cierto?, anda a veranea Miami, pero ya olvídate de la presidencia, pues, Lourdes, ya pues, déjame a mí. Ese es lo que ha dicho Luis Castañeda Lozio. Y quiero rescatar dos declaraciones, por ejemplo, en el diario La República, le preguntan sobre los candidatos que él llevó a la alcaldía en varios distritos de Lima, metropolitana, y que esos candidatos, ahora alcaldes, son una estafa absoluta, son una pesadilla para los vecinos, y no solamente eso, son connotados discípulos de Alibaba, connotados discípulos de Alibaba, ¿correcto?, denunciados y recontra denunciados. Y por cierto, que van a salir como Papá Noel, pero, ¿ah?, con unas cinco bolsas bien aita, ¿no es cierto?, de la neta, billuyo, money, ya saben ustedes lo que significa. Y le preguntaron a Castañeda, le dice, el equipo del diario El Comercio, le dice, Hablando de los peces de espada, ¿usted se siente defraudado con el aporte de algunos de esos alcaldes que fueron elegidos a su sombra, pero que hoy están tomando sus propios rumbos, a veces muy críticos? Está decepcionado de algunos y responde nuestro alcalde y dice, no, no me generan esos sentimientos, pasan al olvido. Pero fíjense que tal flema del alcalde de Castañeda, el ocio, pasan al olvido para él, pues, ¿ah?, y para nosotros, los de a pie, para nosotros, los ciudadanos, que nos han robado, que nos han estafado, que nos han engañado, que se han virlado nuestro billete, ¿no es cierto?, y que ahora van a comprar inmensas casas en La Molina, van a comprar yates, van a irse de paseo a Orlando, para él ya pasó al olvido, pues, ¿no?, ya pues, ya fue, ya robaron, ya robaron, ya se aprovecharon de mí, ¿no?, ya me abandonaron, ya me utilizaron, y ya, pues, ya al olvido. No, pues, señor, así quiere usted ser presidente de la República, señor Luis Castañeda, locio, un personaje que no tiene la suficiente muñeca para poder controlar y mantener un equipo de gente honesta, no puede ser, y usted a su costado, con Marco Parra, con Benchola, con Fabiola Morales, con esa gente, por Dios, con esa gente, quiere usted ser presidente de la República, sigue en silencio nomás, es premedible, señor, sigue en silencio, no hable, porque cuando usted habla, ¡ay, ay, ay!, y en el diario, la República ha dicho otra tontería, hay que ser claro, hay que ser claro, porque las cosas hay que decirlas tal como son, ¿saben qué ha dicho el señor ya candidato a la presidencia de la República? ¿Por qué hay que decirlo, pues, no?, él quiere ser candidato a la presidencia de la República, porque sabe que tiene apoyo presidencial, sobre todo ahora que el pugimontesilismo ya está quebrado con el alanismo, mucho cuidado, mucho cuidado, por eso es que nuestro señor presidente de la República está bien nervioso y su gabinete también, por eso es que sale un Aurelio Pastor a hablar cada tontería y lean la entrevista que le ha hecho Perú 21, ¿de cierto?, a don Aurelio Pastor, que en unos momentos vamos a comentar, pero ¿qué ha dicho Castañeda Lozio?, ha dicho lo siguiente, ha dicho que el Perú le falta gerencia, que muchos, ha habido mucha política en el Perú, ¿no es cierto?, eso es lo que ha dicho el señor Luis Castañeda Lozio, y nosotros le decimos, señor Castañeda Lozio, se ve que usted no conoce bien, no conoce bien lo que es la política grande, lo que Perú está sufriendo en este momento, es gerencia neoliberal, Fujimori, Toledo y Alan García son meros gerentes de un modelo neoliberal que está prácticamente en escombro y que ha sido, ya está demostrado, es la estafa internacional más grande y precisamente por ello hay crisis económica. Si hubiese habido políticos, señor Luis Castañeda Lozio, políticos de Fuste, no hubiésemos tenido este desarrollo del primer piso del modelo neoliberal con Fujimori, el segundo con Toledo y el tercero con Alan García, un modelo neoliberal que nos ha traído recesión, como ya lo denunció Fariq Matú y otros más. Bien, hasta aquí llegó entonces su programa, yo sí opino, se han quedado muchos temas en el tintero, un feliz domingo para todos, se despide de vosotros Jaime del Castillo y también nuestra coordinadora general Sugella Vargas, ya está, en breve, ya estará con ustedes el maestro Ramón Aviles y su programa Afro Perú Son. ¡Chao, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!